Hotel y Balneario El Rey, visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey. Mucha atención, hoy un bus adscrito a la empresa Cotrans Yari se rodó y tumbó uno de los muros principales de la cárcel El Kunduy de la ciudad de Florencia. John Martínez con más información. Buenas tardes María Paula, para ustedes los televidentes de Noticias C5. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, pues esta mañana un bus prácticamente derribó una de las paredes de la cárcel El Kunduy. Para ampliar la información me encuentro con el director de las mismas, el doctor Carlos Fernando Duque. Doctor Carlos Fernando Duque, bienvenido a Noticias C5 y cuéntenos qué fue lo que sucedió. Sí, buenas tardes. Realmente esta mañana, aproximadamente a las 6 y 50 de la mañana, un bus de la empresa Trayari que había llegado en horas de la madrugada a Florencia y procedía para ser lavado y limpiado en una de las estaciones al frente del establecimiento carcelario El Kunduy, en una vía bastante empinada. Tuvo un percance, al parecerle un fallo, una falla mecánica que originó que se desengranara y viniera a dar frente contra el muro perimetral de la cárcel El Kunduy de Florencia. Bueno, ¿qué especificaciones tiene este muro? Bueno, este es un muro en concreto reforzado. Es un muro, pues como ustedes entenderán, con mucha seguridad para que no colapse fácilmente y no se preste para fugas de internos. Tendrá que una dimensión aproximada de 9 metros por 7 metros, un muro bastante grande, con unas columnas con hierro 5 octavos, hierro bien fuerte y pues tendrá que ser reparado inmediatamente para evitar fallas en la seguridad de nuestro establecimiento. ¿Hay algunos comentarios malintencionados como que es que esto se aprovechó para que algunos internos escaparan? No, no, eso sí, eso estaba viendo por las redes y mucha gente me ha llamado diciendo que hubo fuga de internos y quiero aclarar que en ningún momento nosotros tenemos nuestros internos debidamente controlados por el personal de custodia y vigilancia. Además, los patios donde están los internos están bastante retirados del lugar donde ocurrió este accidente y no ha habido inconveniente para la vulneración de la seguridad de este centro carcelario. ¿Para cuándo iniciará la obra la construcción de este muro y quién la restablecerá? Bueno, estamos en conversaciones con la empresa Trallarío y me manifestaron que ellos iban a asumir el arreglo del muro pero pues ahora en comunicación con el delegado que vino esta mañana dice que la asegurada no lo permite. Ya nosotros reportamos el incidente a nuestras aseguradoras para que lo más pronto posible se empiece la construcción del muro. Muchas gracias al doctor Calo Fernando Duque Márquez, director de la cárcel El Cunduy. María Paula, está la información que originamos desde el barrio El Cunduy. Hotel y Balneario El Rey. Visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey.